Música Por favor recibimos con un fuerte aplauso al grado segundo, directora María del Pilar Martínez. Estamos representando el país. Buenos días para todos. Bueno, pues, puedo con everybody. Esta es nuestra revista. Hemos graduado sexto A y hemos titulado Colombia, tierra de campeones. Gracias. 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 Que viva Colombia. Gracias. 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 ¡Muyacá, tierra de escarabajos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muyacá, tierra de escarabajos! ¡Muyacá, tierra de escarabajos!